Muy buenas a todos chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo y como veis en el título, hoy voy a traer los SBC que acaban de salir bueno, han salido realmente hace un par de días cuando acabó la Champions y la Europa League y tal del extranjero, ¿vale? se llama En el Extranjero y antes que nada chicos este vídeo trae un sorteo de 100.000 monedas así que si queréis participar en el sorteo tenéis que suscribiros al canal, dejar vuestro like y comentar abajo vuestra plataforma, ¿vale? si sois de Xbox One, Play 4, PC, etcétera, ¿vale? y antes que nada lo que voy a hacer en este vídeo chicos va a ser hacer los SBC, todos, ¿vale? los 4 desafíos y luego enseñaros los sobres pero que va a ser chicos, que tengo un tradeo muy bueno guardado para hoy, ¿vale? entonces si llegamos a los 150 likes rápido en este vídeo, ¿vale? luego más tarde, sobre las 10 o 11 de la noche subiré el tradeo, ¿vale? el tradeo ya os digo que es muy bueno, se pueden sacar muchísimas monedas, así que dependerá de vosotros si no apoyáis mucho este vídeo pues finalmente lo subiré mañana, pero entonces mañana el vídeo que tengo preparado para mañana se suprimirá para el lunes y así sucesivamente, ¿vale chicos? así que si queréis que traiga hoy dos vídeos, dejar ahí un buen like este vídeo de SBC ¿vale? que la verdad que está bastante bien porque os resuelvo todos los SBC y os enseño mis sobres, ¿vale? y así que empezamos, vamos con el primer SBC chicos, como ya estáis viendo pues los que han salido, ¿vale? son los que yo estaba diciendo de en el extranjero ¿vale? así que si nos vamos aquí en el extranjero, le damos actualmente ahora mismo y vamos aquí que tengo tres en progreso, ¿vale? en Italia, Alemania y Francia, nos vamos al de Francia, ¿vale? y como ya estáis viendo, yo tendría mi equipo hecho, mandando a primer propietario, saco del Liverpool primer propietario, Sanya primer propietario, Carrizo primer propietario, contra primer propietario el MC de este raro lo compré creo, MC de este ano primer propietario, BB750 primer propietario Meyer, Germán 1400, Werner primer propietario y Sergi Enrich 600, ¿vale? en total me ha salido por 2500 de este desafío, la verdad que está bastante bien, obviamente a vosotros os saldrá más caro, ya que a lo mejor no tenéis todos los jugadores que yo tengo, pero con ese equipo, ¿vale? os serviría ese equipo de los más baratos que he encontrado, ¿vale? así que vamos a abrir el sobre a ver qué es lo que nos toca sobre oro único y realmente yo sé lo que me ha tocado porque lo estoy grabando después, ¿vale? este sobre por la verdad que no es muy bueno y fiaros que me toca guardado, ¿vale? no porque ya estoy viendo que me tocó una puta mierda, ¿vale? guardado, pinto y tres jugadores de mierda así que pasamos con el siguiente desafío de creación de plantillas en el que nos vamos a encontrar, bueno de nuevo a... ahora vamos con el de España, ¿vale? con el de... el desafío de España, ya estoy viendo que tenemos a López, 1400 monedas Lombarés, también me costó poco, López Wendel, Luis Gustavo, 1500, Javi García primer propietario, Boca Valero primer propietario a no, 1500 Suso, 800, Nian primer propietario y Comen primer propietario me ha costado en torno a 5k, 6k más o menos, ¿vale? entonces de momento está bastante bien el desafío, llevamos 8k con dos desafíos y vamos a abrir el sobre que nos daba ese... ese desafío de... o sea el mega sobre, ese desafío de España, ¿vale? así que este sobre ahora que tenía buena expectativa pero, como ya estáis viendo, pues tampoco me va a tocar nada del otro mundo, ¿vale? de través de la estrellita está de mierda IMI Arnautovic ya os digo que tampoco tenía mucha esperanza en este sobre porque un mega sobre sí pero es muy difícil que te toque en este tipo de sobre fijaros que me toca en mi primer en mi primer upgrade, ¿vale? que sería Moses, ahí está y de hecho aquí tiene algo que ver el tradeo porque ya estáis viendo que pasa una cosa bastante extraña, ¿vale? no sé si os daréis cuenta o no pero tiene que ver el tradeo con con esto, así que he hecho los comentarios por Twitter y tal entonces ya lo veréis luego, ¿vale? ya lo veréis luego si lo apoyáis mucho el vídeo este del SBC ya estáis viendo que tampoco me toca nada de otro mundo cogemos los jugadores y los enviamos al club y bueno realmente enviamos todos al club porque no descarto nada solamente lo he repetido y ya os digo que no me tocó tampoco mucho aquí así que vamos con el siguiente desafío pasamos ahora chicos con el de Alemania, ¿vale? que lo he metido por otro lado sin querer y ya estáis viendo que le he dado un sobre de jugadores oro premium, ¿vale? tampoco bueno, top de oro que diga top de oro de 45.000 monedas este sobre sí que interesa, ¿vale? y fijaros tampoco cuesta mucho, ¿vale? sobre todo hay que cambiar posiciones a algún jugador y tal Suba sin primer propietario Lovren 1.200 con Luka 950 1.100 Denisov Manquillo primer propietario Mané 1.800 Luka Leiva primer propietario también Rómulo 1.400 Michael primer propietario Arslan primer propietario y Marco Marin 650 pero no lo puse en delantero centro ¿vale? porque ahí hay que hacer algún que otro cambio y nos damos un sobre de 45.000 monedas chicos y que este sobre la verdad que está bastante bien este sobre interesa bastante hacerlo si queréis solamente hacer uno de los cuatro yo recomiendo hacer ese ¿vale? el de Alemania porque realmente es el sobre más tocho entre comillas ¿vale? estoy viendo que ya se estaban ahí actualizando los sobres de los app y nos iba a tocar una estrellita más o menos gorda 84 Toprak ¿vale? Toprak media 84 cuando salió defensa turco ya sabía que yo que era Toprak porque siempre es él ¿vale? y Welbeck también ¿vale? Gray que creo que le hicieron un downgrade si no recuerdo mal ese creo que tenía 76 de media no estoy seguro ¿vale? no estoy seguro realmente y ese Randolph sí que es app ¿vale? el portero del West Ham es app y también tiene algo que ver con el tradeo así que chicos ya vosotros decidiréis si lo subo o no ¿vale? pero ya os digo este sobre es el que más interesa de los cuatro si solamente queréis hacer uno ¿vale? si queréis hacerlo todo que es lo que yo os recomiendo que lo hagáis todo porque dan sobre bastante bueno ya habéis dicho lo habéis dicho en el título que me toca caminante en estos sobre lo recomiendo ¿vale chicos? y ahora sí chicos pasamos con el tercero ¿vale? el tercero que es el de Italia para mí el más complicado y como está diciendo chicos pasamos con el de Italia que para mí el más complicado porque hay falta un montón de cosas ¿vale? un montón de lios a mí el de hecho el que más me ha costado daba un sobre de jugadores oro premium tampoco era nada del otro mundo pero a mí me ha costado bastante porque era muy complicado de complementar las cosas Asenhoff primer propietario Álvaro 650 primer propietario lateral derecho Bruno primer propietario intransferible Vertra 1800 Tadic 700 Balotelli hay que cambiar la posición primer propietario también Venial primer propietario Germán 1100 Jovinco 2000 y Zaza primer propietario ¿vale? ya os digo hay que cambiar posiciones y tal y de todas maneras es complicado hacerlo tampoco es nada del otro mundo este sobre y completábamos todos los desafíos en el extranjero lo cual nos daba un sobre de 50.000 monedas y 5.000 monedas adicionales así que chicos vamos con los dos últimos sobres es decir con el sobre del desafío de Italia y con el sobre global que era el sobre de 50.000 abríamos el primer sobre de Italia ¿vale? y estoy viendo que nos tocaba una puta mierda porque es que el sobre es malo con cojones ¿vale? nos tocaba venteque de hecho no ha salido ni downgrade ni nada por el estilo ya os digo este para mí es el peor ¿vale? el de Italia para mí es el peor no digo que no lo hagáis porque realmente yo considero que hay que hacerlo todo para ese sobre de 50.000 porque para mí por lo menos me ha servido para sacar caminante y os digo que merece la pena creo yo así que chicos vamos con el sobre de 50.000 se viene la apertura y se vino caminante como ya estáis viendo abajo pulsa para omitir estamos en equipo 1 y se viene caminante en la estrella más o menos gorda se viene jugador español austria español mc cfabregas ahí está chicos de los peores caminantes que pueden salir lo vendí de hecho por en cuanto me tocó 9.500 monedas pero bueno chicos por lo menos tenemos nuestro quinto caminante en fifa 17 tenemos nuestro quinto caminante y la verdad que estuvo me gustó realmente me gustó hacer estos desafíos ya que realmente he recuperado todo lo que he invertido ya estáis viendo que he invertido jugadores que tiene por el club que no iba a usar otra vez me toca top rack y ya os digo chicos yo creo que estos desafíos merecen la pena vale ya os digo no tiene por qué salir los caminantes en todos los sobre igual que a mi me ha tocado por ejemplo el final pero para mi realmente si merece la pena hacerlo si tenéis muchísimos jugadores en el club vale y si los tenéis que comprar os va a salir por unas 40k el desafío entero vale a mi me ha salido este sobre de 50.000 monedas por unas 10.000 o 15.000 monedas más o menos vale entre 10.000 y 20.000 para hacerlo así más grande todo el desafío en general me ha salido entre 10.000 y 20.000 pero si tenéis que hacerlo vosotros o sea comprando todos todos los jugadores más o menos saldrá por unas 40.000 monedas así que por 40.000 monedas tenéis un sobre de 50.000 yo creo que está bastante bien la verdad chicos así que espero que os haya gustado este desafío de creación de plantilla que hace tiempo que no subía este tipo de vídeos así que si queréis más de esto dejaros ahí un buen like suscribiros al canal que estamos muy cerquita de los 8.600 y ya sabéis chicos tengo el tradeo definitivo para estos apps y si queréis que lo suba dejar ahí una manita arriba suscribiros al canal y chicos nos vemos en el siguiente vídeo chao What I'm done I know I love you I love you So what I love you Gracias por ver el video.